Con un buen distribuidor energético. ¿Esto no pasaría? ¿La termoeléctrica viene a resolver todo eso? No. La termoeléctrica no va a resolver nada porque no va a existir. Y tenga mucho cuidado con que los pillemos haciendo cosas como la que pasó anoche. Porque ahí sí que se van a dar cuenta de lo que escapa de este pueblo. Fija, ¿y usted no estaba vestida ya? Acuérdense que a mí me gusta sin azúcar y... Aló. Aló, soy yo. Sí. Las cosas están saliendo bastante bien. Yo creo que antes de lo que pensábamos, voy a ocupar el puesto de Ignacio.